Controla en medio. ¿Me veo? Tranqui, tranqui, me veo. ¿Te has sido una izquierda por si acaso? ¿Pasó detrás tuya, Black, izquierda? Eh, se me ha salido el juego. Jodea, jodea, jodea. Hay un hueco en el humo, creo. What? Buena. Otro más, para atrás, para atrás. ¿Sigo vivo o...? No, estás muerto. Eh... ¿Tenéis arma para mí o no? No lo puedo tirar. Nada, nada. No, 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 no. No, no. Entro. ¿Te flasero detrás de eso? Muerto. Uno Donut. Y el otro ni idea, tengo kit. Vale. ¿Está en el humo? Dos, los dos, los dos. Hay kit en el bomb. No hay tiempo. No, no hay tiempo. Estamos en medio derecha, está bien. Uno Jodeando. Muerto. Muerto. Buenas, Javi. Otro. Buenas. Eh, toma, toma. Toma, Javi. Eh, arriba de B, sí. Es B, es B. Me voy con Ferra. Rápido. No veo a nadie, B. Sí, ahora me tiro en Molly. Tienes uno ahí, Black. Y el otro en Cueva. Cueva uno. Creo que los dos, eh. Después, después. Lleva Headshot uno de ellos. A uno de vida. No, están reventados. Me apoyan. Qué mala suerte. Le dan la cabeza, tío. Tienes uno más, main. Buah. No, no, no. Creo que te va detrás uno. No, no. Qué susto me da. O sea, Carlos, estamos tirando. Vamos volando. Van volando mis primos, eh. Le dan la cabeza. Le he quitado 89, pero... Dame 4. . Rampa, sí. Tengo cueva yo. Yo no tengo medio, eh. Ve, ve, ve. Todos. Me quedo en cueva eh, el dejo plantar Plantando Cuidado spawn Cuerto Me ha numeado cueva El ct, los dos ct Salimos, salimos, di foley a la derecha Derecha, derecha En el mismo spawn Buena chicos, joder Vamos Pero voy a hacer lo mismo eh Vale ¿Me plaseáis media izquierda? ¿Flash media izquierda? Hostia, por lateral Eh, si, plaseo Ah no, 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 plaseo No, 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 no estoy ahí A tu izquierda Bueno, bla, confiaba Tengo el spawn Medio, medio, medio Muerto ¿Me dejáis seis? Qué bonito Sí, sí, está aquí Está por aquí Subase, subase Subase Que me mata Sí, pero que es último Dale, dale Te da por eso, por eso Que me he ido corriendo Te lo flasheo otra vez Lo flasheo Yo flasheo también Vale Me ha quedado bonito eh Me hago un ace Mientras me como un donut Vale, ¿qué cojones es el Michael Jackson pick? Te lo están hablando en mi chat Es como un Buscay ahora Que hace un pick Muy raro rollo Como que el Como el Dolphin Dive ¿Sabes? ¿Recuerdas? Pero Pero Estás de pie, ¿sabes? Es como muy raro Y por eso se llama el Michael Jackson En... Muerto muerto Cueva O lo habéis matao Muerto Vale, calma Voy a tirar uno atrás ¿vale? Juego ayó cueva El que queda en CT 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 Fueles Normalmente creo que el fallo que están teniendo es que, en B, si ruseamos como ahora, yo creo que no va a ser superfacil. Solo hay uno. Lo voy como simios. Yo meto la piña CT. Faplash. No veo nada. ¿Pero es que está dentro de esto? Falto en el humo, rápido. Una cueva. Nada en el humo. ¿Cuánto cueva? Tengo derecha de CT, ¿cuánto más cueva? Tengo derecha de CT y me voy a romper. Para segurar una ronda. Vale. Gua, perra. Brother. Había 50 humos en el side. Sí, han tirado 80 humos para después. Hostia. A ver, le intento tirar. Una de izquierda. Cueva. A la derecha con AWP. Y cueva. Se abre el de la AWP. Vale, AWP. Dos apuntando me ha de default, chicos. El AWP yo. ¿Otro? Tiene bomba ahí. Buena. Vale, tiene bomba. No tengo ni idea de dónde están. CT-1. Muerto. Otro, el que queda con la escopeta. Juega el de 6. ¡Buena! Qué buena, Javi. Qué buena, coño. Javi, has hecho una albarra basada. Medio. Flaseo y sal. Bueno. Vale. Joder. Ahora no veo nada. Backside. Comente. Buena. Muerto. Tono, tono, tono. Vete para atrás, vete para atrás, ¿puedes? Sí. Medio, medio. No, tío, no le he oído para nada. Te está apuntando izquierda. Te está apuntando izquierda. Ahí, izquierda. Te está apuntando. Creo que se ha ido a la derecha. Vale, te va a abrir justo. Vale. Qué buena. ¿Quieres venir cueva, Sergio? No, aquí va a haber mucha mierda, bro. Bueno, te va a llegar uno por uno. Cuando entré en B, me culo por medio, por detrás. Muerto el de A. Holdeal, holdeal, holdeal. Otro más. Si reseteamos, vamos a dejar a uno juntos, eso es, eso es. Backset, backset. No, vale. Vete otra. Vale. Vete a la izquierda. Muerto. Buena, buena. Vete a fuego en CT. Tengo yo cueva. Tengo yo CT. Os podéis salir por esta zona, eh, cuidao. Eso es. Lo tengo, lo tengo. Sí, sí, lo tengo ya. Donut me parece, si no lo habría visto. Sí, Donut. Como en Donut metido a la izquierda. Paso adelante, Sergio. Paso adelante. Va, no, te ha cegado. Uno izquierda y otro de faul. Izquierda en el hueco y izquierda. Muerto. 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 Buena, buena, buena. Sigamos, sigamos. No le veo al del humo. Cuidado, esperad que se vaya. Buah. Uno por... Uno Donut. Donut con escopeta también. Estoy ciego. Pero esto que mierda es, tío. Cuidado. Cuidado de la jopeta. Detrás de ti. Qué buena. Black el español. Black el español. Esa. Posiblemente, sí. Sí, sí. Esa, esa. He matado a uno. Muerto. Buena. Me mata. Tiene justo a tu derecha. Estoy yendo por su espalda. Guau. Tienes mole. Buena, buena. Vamos, vamos. Let's go. Qué remontada hemos hecho, eh. Vamos. Y doble casco, tío. Muy buena. Vamos. ¿Cuánto hemos remontado? Del 6-11, creo. 6-11, por ahí. O 6-11. Íbamos súper mal. ¡Suscríbete al canal!